Chicos, rayos de luz en la disco, comienza la musica yo decido Síganme todos con mi ritmo, no dejen ya de bailar Menea, salta, baila tu manera, no olvides de soltar la fiera Enciende tu cuerpo entre la gente, no dejes ya de bailar Al tocador, retojando maquillaje sin parar, luces siempre mil collares Brillarás, alucinarán, soy el centro de este baile Ya lo sé, tú también, ven aquí, te vuelvo a enseñar Llevo, siempre acompañado por amigos, conectado a Twitter Siempre sigo, acércate, ven, baila conmigo, no dejes ya de saltar Mira, ese chico te ha mentido, te dijo que no había venido Olvídalo, ven, baila conmigo, no dejes ya de bailar Al tocador, retojando maquillaje sin parar Luces siempre mil collares, brillarás, alucinarán Soy el centro de este baile, ya lo sé, tú también, ven aquí, te vuelvo a enseñar Rayos de luz en la disco, ese chico te ha mentido Olvídalo, ven, baila conmigo, acércate un poco más Te sientes, enciende tu cuerpo entre la gente La música domina mis sentidos Pásame la copa que yo brindo Una y otra vez más Al tocador, retocando maquillaje sin parar Luces siempre mil collares, brillarás, alucinarán Soy el centro de este baile, ya lo sé, tú también, ven aquí, te vuelvo a enseñar Al tocador, retocando maquillaje sin parar Luces siempre mil collares, brillarás, alucinarán Soy el centro de este baile, ya lo sé, tú también, ven aquí, te vuelvo a enseñar Al tocador, retocando maquillaje sin parar Luces siempre mil collares, brillarás, alucinarán Soy el centro de este baile, ya lo sé, tú también, ven aquí, te vuelvo a enseñar Al tocador, retocando maquillaje sin parar Luces siempre mil collares, brillarás, alucinarán Soy el centro de este baile, ya lo sé, tú también, ven aquí, te vuelvo a enseñar Al tocador Oh, 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 oh Gracias por ver el video.